En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Tenemos más aire de mar para compartir juntos. Comenzamos repasando la actuación de Marcela Machado, quien se consagró vicecampeona en el latinoamericano de Guatemala. La surfista uruguaya logró la segunda posición en el evento que se hizo en la playa Hawaii, en Guatemala, y se prepara ahora para el próximo campeonato latinoamericano en Itapa, México, este noviembre. Les compartimos ahora un repaso de lo que fue el retiro de mujeres conscientes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Llegó el momento de compartir nuestro momento salvaje de la semana en aire de mar. Recorremos juntos ahora algunas olas del mundo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!